Soberano Al progreso de las panes se sumó la unipotencia que Dios nos ordenó Y cansados los dueños de esta tierra en nombre del derecho hicieron la revolución Pegaste con un sapuca y en la conciencia de la libertad Como un héroe que te ha levantado soberano por la paz Y ese grito que fue el primer grito que diste corriente por la libertad Su álcool ha llevado al viento que escribió tu historia triunfa El gobernante hispano se priñó fuerte el castigo y la venganza aún mayor Un gobierno de criollos encorrientes fue la semilla que en la patria se plantó Germinaba ya encorriente con tu voz la americana independencia por venir Tu primera revuelta con la niña Iré a la España que más tarde yo la pudo resistir Pegaste con un sapuca y en la conciencia de la libertad Como un héroe que te ha levantado soberano por la paz Y ese grito que fue el primer grito que diste corriente por la libertad Su álcool ha llevado al viento que escribió tu historia triunfa ¡Gracias!